La unidad de gestión educativa local de Chincha por intermedio del área de gestión pedagógica programaron monitoreo integral en la institución educativa 23001 Sebastián Barranca. Indicar que en dicho trabajo también participan los integrantes de las áreas de gestión administrativa e institucional. Los felicito que vengan a este monitoreo y vean los resultados, porque justo nosotros el día de mañana íbamos a suspender una hora y después se recuperaron para poder hacer la sistematización con todo el personal porque recién se terminaba ese monitoreo. Para sistematizar los resultados. Y bueno, en esta oportunidad, como ya la monitoreo especialista que va a estar a cargo de la conducción del monitoreo del día de hoy, es un monitoreo integral en donde el área de gestión pedagógica, el área de gestión institucional y el área de gestión administrativa se hace presente para recoger esa información completa que contribuya a seguir orientando por el camino correcto lo que es la gestión que usted viene realizando frente a la institución. Me parece. Así es, buenos días a toda la comunidad educativa, efectivamente cumpliendo con lo que hemos planificado durante el mes, los especialistas del área de gestión pedagógica, los especialistas del área de gestión institucional y administración. Nos hacemos presente esta vez en la institución educativa 23001, Sebastián Barranca, para realizar el monitoreo integral que recoja esa información importante sobre condiciones operativas, práctica pedagógica y soporte socioemocional para la adecuada gestión de nuestros directivos. Es importante la presencia de cada uno de los especialistas de educación quienes ya están, digamos, cumpliendo esta importante labor de monitoreo, tanto en lo que es el nivel inicial como también el nivel primario. Sí, esta práctica ya se viene instaurando en cada una de las instituciones educativas, los directivos y los docentes lo vienen tomando de muy buena forma como un apoyo porque este recojo de información sigue siendo importante para el acompañamiento, reitero, a nuestros directivos y docentes hacia el logro de los aprendizajes que tanto buscamos. También vemos la participación de lo que conforman el área de gestión administrativa, el área de gestión institucional también en este trabajo de monitoreo. Sí, este monitoreo integral observa y abarca todas las áreas, todas las áreas, los especialistas de gestión institucional y administrativa también nos acompañan, también están algunos ya próximos a llegar a este monitoreo, porque queremos ver que todas las condiciones operativas de la institución educativa tengan ese normal funcionamiento, un adecuado funcionamiento en beneficio de toda la comunidad. Qué llamado, profesor Orlando, a los directores de las instituciones educativas que están siendo monitoreadas por los GEL Chincha para que, digamos, no muestren ningún tipo de preocupación, ¿no? Porque pueden considerar que este monitoreo tiene un fin sancionador, sino que es un fin de acompañamiento, como usted menciona. Así es, sí, que de parte de la UGEL Chincha todos los conocimientos y las capacidades de nuestros especialistas de todas las áreas siempre está puesto al servicio de las instituciones educativas que se tome esta visita como el apoyo que tanto necesitamos, ¿no?, para poder intercambiar todas las experiencias exitosas, innovadoras que se vienen realizando a nivel de institución y sentir esa UGEL como un apoyo. Y nosotros también, ante cualquier necesidad que de repente no pueda estar al alcance del UGEL, nosotros también con la gestión respectiva poder brindar ese apoyo. Gracias.